Let's see where your destiny lies Vale, pues entonces Voy hasta Battle Royale Y darle, ¿no? Simplemente, ¿no? No hay que hacer ninguna historia Venga, vámonos Listo Hacerme carrito No, no, a ti te hemos fichado Para cargar carritos tú, mierda Escucha, pero si ayer entre el Mariano Y él, ¿sabes? Si había 60 en la partida, se cargaron Cada uno de ellos 11 12, yo 7, ¿sabes? Digo, pues si nos vamos a matar a la mitad De los que se han metido De ese personaje Te refieres, ¿no? Pero en España, ¿eh? Creo que es en España Bueno, somos Escepcionales Qué bonito Venga, pues rapidito, ¿eh, chavales? Venga, ¿dónde queréis? Venga, pues... A la izquierda, mira A la izquierda Venga, vamos, vamos Ya tenemos dos que han llegado abajo Cuatro No, hay cuatro que han bajado Pero ahí no hay nadie Ahí, venga A tope En principio ya no veo a nadie, ¿eh? ¿Quién se ha quitado ya de aquí? A aquel y yo Porque soy muy lento cayendo Porque estaba yendo al fondo, no a ese Pero veo que son un poquito impacientes Ya se ha quedado pillado ¿Qué dices que ha quedado pilladito? Pero es el ordenador, tío No, no es el ordenador Tengo BM4 ya Pero es que yo tengo aquí uno y no me deja Me pillo un viento astral, ¿eh? Eso del norte ¡Ah, que mola! Ese arma a mí que a mí nos encanta Tiene gente, chavales Algo le pasa a mí a este tío No va bien ¿Hace falta que vaya o no? No, ya me lo creo No, ya me lo creo Es sobraísimo, cabrones ¡Uf! Mmm ¡Otro! Voy pa' allá, mancho Como gusto a la fiesta Uy, he cambiado el arma sin querer antes ¿Ya? ¿Me dejáis algo o no? Sí, sí Es que los cojas de suelo, ¿no? O sea, deja llorando Pasos aquí arriba ¿Qué hace? Falta, bicho ¿Dónde está? Me lo acabo de cargar Ha tirado aquí el... Oh, me lo he encontrado Y me... Es que esto se puede romper, coño Paso, paso, paso Para arriba, abajo, sí ¡Uf! Venga Deja ya a tirar cositas, hombre Ah, vale Pues está que arde, ¿no? ¿Y por qué no veo los materiales de la gente, tío? ¿Cómo no lo vas a ver? Pues que los te lo quitan antes de que... No, 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 no Aparte de que estos no están dejando ni las rafas Si nada, aquí te dejo un objeto Una empeñadura, ¿la quieres? Si no es por eso No es eso, tío Ah, chavales Hay que moverse, ¿eh? Sí, necesito... Cositas para recuperar el escudo Tío, es que no me deja ni coger lo del suelo, tío Pero, ¿por qué se está bugueado o qué? Sí, no sé qué coño le está pasando Y encima me atacan ¿Quién? ¿Qué? Te ha pasado lo mismo que a mí antes, tío He tenido que cerrar el juego y meterlo otra vez Escucha, haz un alta burlador y si no vuelves Claro Venga, al suelo ¿Es más por ahí o qué? Ya, 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 relaja, relaja Que te calientas, muchacho ¿Me ha muerto ya? Sí, sí, creo que sí Bueno, dispara un poquito más, por si acaso ¿Y qué hago? ¿Salgo al pecho? Ahí, 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 dale, ahí, ahí, ahí No, el tonto Mariano, coño Dale, escucha, al tabulador En plan de cambiar de ventana y volver y ya está Si sales del juego no vas a poder entrar Sí, sí, sí puede entrar otra vez ¿Sí? Ah, bueno, pues salte del juego Tío, es que me pongo al lado, le doy al tabulador para leer Pero, pero... Pero métete... Uy, cabrón Estaba yo ¿Dónde? 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 Mente, acabo de marcar Vale, en sureste Uy, que voy Uy, que voy No lo veo Bueno, gente en la zona No hay en ese punto concreto Vente aquí Con nosotros Mira, aquí abajo hay uno Vamos a ver Si te veo Tienes uno, Guile, dentro, eh Ya, 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 ya Pero es que no puedo más, tío Ya, pero es que no le veo Si no te ayudaba Vente aquí Vale, uno fuera Otro más Espera, espera, para quitármelo o no Mariano Quiero que la quito, idiota Busteados con una armadura ducha menos yo, macho Qué desastre Uy, ya, tringa, 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 tringa Qué gustivo Escucha, he arrapiñado con todo No, que estaba ahí probando cosas Para coger, soltar y demás A mí me está dando fallo el juego, tío Que no puedo coger la mira, tú te crees A la F La mira hacia la F Kling, kling Sí, sí, sí Que no la cojo Que estoy dando la F Pues escucha Aprovecha Vente aquí en una esquina Te sales y entras Que tienes tiempo Bueno, te la cojo, ¿vale? Que yo no tengo Salir del juego, ¿no? Acá hay otra Mira Otra mira por el... Sí Yo he ido cubriendo a este, anda Pero a mí me han matado, ¿no? O se iba a ir Ah, no, pues te han matado, tío ¿Quién te ha matado? ¿Quién me ha dicho que salía? Dile, dile No, 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 no te pasa nada No Ahora se va, ahora volverás a reformar No, entiendo Vale, gente aquí Sí, gente Ahí Arriba Abajo Voy, vale ¿Qué dices? Me ha sacado al lobby, tío Era uno solo Está muerto Un sacazo Da un par de tiros más Pero no puede ser No, te hagáis más caso al guile Pero a ver Yo, a mí Yo he salido del juego Y me he vuelto a meter Y he vuelto a aparecer la partida ¿Tú qué te has salido del juego? Sí Está vale, es ahí Hay una entrega aérea Quedamos cuatro nada más Está ahí, ¿eh? Ahí, ¿dónde? ¿Dónde es ahí? Por esta zona estaba el tío Espera Espera, espera, aguanta No ¿Seguro? Vale, sí Vale, ya Me ha pegado Vale Venga, ya, coño Bien rematado ahí Bien rematado No mata a ninguno Me parecía feliz ¿Sabes? Ha sido partida Flojita Ahí, platino Hemos estado un poco lejos ¿Vais a cenar algo de eso? Ah, bueno Yo he cenado Ah, bueno Tieno No mata a ninguno Tieno Hemos estado un poco lejos